Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de M-Comobile. En esta ocasión estamos ya en el día del aniversario número octavo de Mortal Kombat Mobile. La verdad que estoy bastante emocionado por todo lo que trajeron, todavía no vi nada de lo que trajeron en el juego porque vi que habían activado todo lo nuevo para este aniversario, también es que me levanté bastante tarde así que seguramente este video saldrá un poco tarde, pero bueno, vamos a ver qué tenemos de nuevo. Obviamente tenemos millones de packs de dinero como siempre, como no, pero lo que nos importa de verdad son los packs más esperados, WTF había un pack ahí de 100 dólares, WTF Ok, cosas que ya trajeron en el anterior aniversario y tenemos el pack de Tormenta Divina y el pack de Comunidad por el aniversario dos packs muy buenos de esta actualización, acá no hay nada más, por acá, sí, nada más tenemos estos dos packs este día que seguro que vendrán los que faltan en esta semana, pero antes vi que tenemos nuestro diamante gratis en el correo así que lo vamos a reclamar a ver qué nos toca. Ok, entonces ya llegaron los tres desafíos que se habían filtrado, que son estos tres, con los mejores personajes de oro del juego. Fuá, tenemos un montón de cosas en el menú del juego, un pase de batalla, dos torres y tres desafíos, esto creo que es único en el juego, creo que en la vida había visto tres desafíos y dos torres juntas, creo que esto va a motivar a mucha gente a jugar más el juego y también a volver porque esto no pasa todos los días, así que yo diría que es una muy buena oportunidad para jugar a Mortal Kombat Mobile otra vez. Tenemos el aniversario luchador de diamante gratis. Este 7 de abril celebraremos el octavo aniversario de Mortal Kombat Mobile, en enero realizamos un sendeo en la comunidad para ver qué personajes de diamante eran los más deseos para el nuevo pack de aniversario y ya está aquí, desbloquea el regalo de abajo para recoger un personaje de diamante basado en los resultados y no te pierdas las celebraciones toda esta semana. Mis aplausos, la verdad, MK Mobile, esto es increíble. Como digo, esto seguramente no se va a repetir o capaz que en el siguiente aniversario hagan algo aún mejor, que no creo, pero bueno, vamos a reclamar este diamante que nos pueden tocar uno de los ocho personajes de la encuesta que son el Joker, M Consilucan, Liucan de los Fuegos, Fujin, Scorpion, etc. Así que bueno, la verdad que cualquier diamante me sirve, así que voy a estar feliz. Ok, nos dan 100 nomás por acá, muchas gracias, la verdad, sin nada más no vienen mal. Y ahora, el personaje diamante que es lo más importante, diganme en los comentarios qué les tocó a ustedes y a mí me tocó un Joker, ok, perfecto, muy buen personaje, lo llamamos a opción 1, así que perfecto, me sirve, no te voy a mentir, quería un MK Silucan, pero bueno, tenemos otra chance en el pack de comunidad de 800 almas, pero bueno, gracias a MK Mobile por este diamante. Ok, ahora con lo verdaderamente más esperado, que es el pack de comunidad que lo vamos a abrir, vamos a ver cuántos podemos abrir a puestos que son como unos 5 o 3 o quizás 1, quién sabe, no me sorprendería la verdad. En este pack podemos abrir 20, como normalmente tiene un pack, tiene muy buenos personajes, así que lo vamos a abrir también después. Y a ver este pack, cuántos podemos abrir. Sí, solo podemos abrir un pack, era despegarse además, el pack en vez de tener unos bordes de diamante, tenía estos bordes verdes que ya eran sospechosos, pero bueno, agarramos muchas almas para este pack, pero solo se puede comprar uno, cosa que nadie sabía obviamente, pero bueno, hay otros packs muy buenos que podemos comprar, así que vamos a abrir este pack y a ver qué nos sale. Ok, lo abrimos, digamos a ustedes también qué les salió en este pack, si lo compraron. Vamos a abrirlo en 3, 2, 1, y a ver si nos sale un MK11 Vulcan, que sería lo mejor, si no cualquier cosa, otra cosa está bien. Se abre, se abre, se abre, y un Noobshaw de MK11, coincidencia con mi canal, no lo creo, pero bueno, muy buen diamante, aunque está un poco nerfeado en esta actualización, pero me lo llevo a fusión 2, y bueno, me parece perfecto. Pero como no, vamos a abrir el segundo pack nuevo, el de Tormenta Vina, vamos a operar suerte con este pack, que tiene muy buenos diamantes, que me interesan como Reign Plica Clásica, Lucan Dio del Fuego, Reign Clásico, y personajes de los nuevos. Vamos a abrir, yo diría unos 3 o 2, tampoco tengo tantas almas, y quiero reservarlas para otro pack, que es el de Guerreros Elementales, pero si me tocan muchos diamantes en este pack, voy a gastar todas mis almas, ya te lo digo. Ok, primer pack, se imaginan que me toque un diamante, nada, no creo, no tengo tanta suerte, tengo muy mala suerte. Ok, 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 Lucan Dio del Fuego, primer diamante de este pack, en el primer sobre, ok, 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 ya me emociona bastante esto, lo llevamos a fusión 2, a nuestro Lucan Dio del Fuego, ok, este pack, este pack me da esperanzas, este pack ya me da bastantes esperanzas, primer diamante, Lucan Dio del Fuego, ok, segundo pack, se imaginan que me toque otro diamante, no creo, pero bueno, vamos a ver, quizás sí, quién sabe, pero bueno, ya me voy contento, tenemos un diamante, por lo menos, y a ver en este segundo pack, qué nos puede tocar, y un Injustice 2 Raiden, no te la puedo creer, dos diamantes en dos packs, lo llevamos a Frición 5, a nuestro Raiden Injustice 2, ok gente, ok gente, no me lo esperaba la verdad, dos diamantes en dos packs, Raiden y Lucan Dio del Fuego, ok, ok, muy bien este pack, este pack, este pack, ya tuve más suerte que en todos los packs que abrí en el juego, pero bueno, muy buen comienzo, y yo diría que vamos a abrir unos poquitos más, yo diría que voy a abrir unos cuantos más, por la suerte que acabo de tener, yo creo que vale la pena, así que vamos a poner más armas en este pack, que por ahora lo veo muy bueno, ok, tenemos tres packs por acá, vamos a ver qué nos toca, se imaginan que nos toca tres diamantes, ahora nada, sería increíble, y a ver qué nos toca, bueno, un Scorpion Infierno, era esperarse un oro, al menos, está bien, a ver el siguiente pack, a ver, a ver, a ver, qué nos sale, y no te la puedo creer, no te la puedo creer, nos toca Reine MK11, nos toca Reine MK11, en el cuarto pack, tres diamantes ya, tres diamantes en cuatro packs, no te la puedo creer, encima Reine MK11, de mis personajes favoritos, no te la puedo creer, no te la puedo creer, es que este pack, este pack está chetado, ¿qué le pasa a este pack? Este pack es ilegal, bueno, nos llevamos a Reine MK11 para la colección, personaje que no tenía, uno de mis personajes favoritos, así que, muchas gracias, supongo, y nos queda un pack más, o creo que este es el último, no, nos queda un pack más, a ver, si nos toca otro diamante, no te la puedo, no, si me toca el diamante, te juro que revoleo mi celular por la ventana, no, es imposible, así que, bueno, dame acá un cremante sub cero, por favor, para intranquilizarme un poquito, no te la puedo creer, no te la puedo creer, Reine clásico, Reine, no te la puedo creer, otro Reine, otro Reine, otro diamante más, cuatro diamantes en cinco packs, y esos cuatro diamantes, ninguno es malo, que es lo mejor, o sea, dos Reines en tres packs, es que es imposible, es que, es que, dos Reines en tres packs, llevamos cuatro diamantes en cinco packs, ¿qué es este pack? Ok, voy a abrir este pack, pero literalmente hasta que no me toque nada, este pack, está chetado, este pack, literalmente tuve más suerte en este pack, que en todos los packs que abrí, en todo el puto juego, a ver, me quería comprar diez packs, pero, si te están bien, porque si no me quedo pobre, y ni quiero comprar otros packs, a ver que viene este pack, y no te la puedo creer, no te la puedo creer, otro Liu Kang, dio el fuego, el tercer Liu Kang, no, el segundo Liu Kang, que me toca en este pack, llegamos ya, cinco diamantes en total, con este pack, llegamos al Liu Kang, dio el fuego, a opción tres, ojo que con la tontería, vamos a maxear a este Liu Kang, no creo, obviamente, porque no llegamos, pero bueno, otro Liu Kang más, perfecto, y encima nos quedan seis packs más, o sea, que nos pueden tocar seis diamantes más, aunque no creo, sería una locura totalmente, pero bueno acá, un substratio diamante, perfecto, no está mal, un horito, de vez en cuando, quinto pack, a ver, que nos sale por acá, y no te la puedo creer, no, otro Liu Kang, otro Liu Kang, no te la puedo creer, que es este pack, gente, que es este pack, que es este pack, otro Liu Kang, dio el fuego, gente, vayan a comer ya este pack, este pack está, pero rotísimo, a este pack, que le pasa a este pack, seis diamantes en total, con este pack, y llevamos como, ocho packs, Liu Kang, dio el fuego, a fusión cuatro, con este pack, o sea, abriendo este pack, llevamos a Liu Kang, dio el fuego, a fusión cuatro, es que, es que encima, faltan cuatro packs más, o sea, que nos pueden tocar, cuatro Liu Kang, dio el fuego más, aunque no creo, como digo, así que vamos a ver, qué nos toca por acá, un Shaolin Kung Jin, nada mal, nada mal, un oro no viene mal, algunas almitas, o más, así que tercer pack, por acá, es que ya, es que ya, si me lo digo de diamante, la verdad que, me tiro por la ventana, la verdad, una casi cage, otro pack, ok, se me atrevo la grabación, anteriormente, creo que por un minuto, así que no vieron, el anterior pack, pero fue un, Air Max, espectacular, así que no se perdieron, de mucho, así que vamos a abrir, el último pack, que nos queda, vamos a ver, si nos toca, un diamante más, que sería, muy épico, antes de terminar, así que, 3, 2, 1, nos toca, un, Johnny película clásica, un Johnny doble, ok, perfecto, perfecto, me voy, muy contento, la verdad, es que, 2 yucans, 2 yucans más, en este pack, es que, es que la verdad, este pack, no sé si le pusieron más chance, de las que se ve, pero, 2 yucans, dio el fuego, pero bueno, ya no habro más packs, porque si no, me voy a caer pobre, y quiero ahorrar para otros packs, el pack de tormenta, viene a pack 10-10, por mi parte, es que me tocaron, 6 diamantes, 3 yucans, 2 reigns, y 1 reign in just 2, la verdad, que he sido bastante shockeado, pero bueno, este fue el primer día, del aniversario de Mortal Kombat Mile, este juego que vengo trayendo, al canal, desde hace un año, más o menos, y que trajo, muchas alegrías, enojos, tristeza, y demás cosas, así que, por parte, agradezco a este juego, por existir, porque si no, yo no estaría, donde estoy ahora, y este canal, no existiría, muy seguramente, así que bueno, diganme en los comentarios, como les fue a ustedes, en este aniversario, por parte mía, me fue muy bien, yo diría, me voy a quedar toda esta semana, para que traigan nuevos packs, y ofertas, que también está el pack, de aniversario de 2000 almas, que no sé si vendrá, por ese precio, o por menos, quedan también, 3 packs, de los nuevos, de esta actualización, me van a dar, un pack gratis, para alcanzar las 300 mil victorias, en los 3 desafíos, así que jueguen mucho, y bueno, suscríbanse, si es que no lo están, den el like al video, muérense el discord, que está debajo, en la descripción, al igual que mis redes sociales, espero que tengan, un muy buen día, y nos vemos en el próximo video, chau,